hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el cual estaremos viendo el siguiente tema estructura de un programa en sfc o secuencia al función sharp por sus siglas en inglés la idea de este vídeo es lograr esta estructura en la que como podemos apreciar dividimos en cuatro los estados de nuestra máquina el primero es paro después tenemos un home un modo manual y un modo automático al final del vídeo lo que queremos lograr es esto esta estructura vamos a explicarla paso a paso y crearemos también una visualización muy sencilla simplemente son unos botones son cuatro botones bueno cinco por el del inicio de ciclo y además una un recuadro de texto entonces la idea es que yo con el botón si presionó paro mi equipo se vaya al estado de paro y los otros estados se mantengan inactivos yo si yo quiero hacer una una secuencia en automático en manual o en home no van a funcionar hasta que mi paso se encuentre activo pero que necesito para que mi paso esté activo puedes quitar el paro de emergencia presiono home y ahora sí todo lo que la secuencia que tengamos en home es la que va a estar activa los tres pasos restantes o tres estados restantes pues se mantendrían inactivos después tenemos manual y por último automático y aquí nada más aclarar aquí no más hacer mención recuerdan del vídeo anterior simplemente sería copiar y pegar lo que ya hicimos de la secuencia de de un proceso secuencial le damos inicio y vean cómo va avanzando si yo le pongo aquí paro de emergencia mi secuencia se detiene mi estado regresa al paro y de esta manera pues ya tendríamos los cuatro estados de nuestra máquina podemos agregar pero ya es cuestión también de cada aplicación y pues también este como cada uno de nosotros queramos programar en nuestro equipo y vamos a ver unos conceptos muy generales del lenguaje sfc y después pasaremos al software a realizar el ejercicio en si es desde cero realizar esta estructura el vídeo probablemente se alargue pero pues la idea es ir explicando paso a paso cómo elaborar este esta estructura en caso de que no estén suscritos les pido que se suscriban al canal y pues si tienen alguna duda pues la pueden dejar en los comentarios y pues yo esté en un tiempo que tenga libre pues les iré respondiendo ok bueno vamos a comenzar secuencia el función sharp o sfc el diagrama de función secuencial es un lenguaje de orientación gráfica que permite describir el orden cronológico de las diferentes acciones dentro de un programa esta es la estructura que ya veíamos y la que queremos lograr diagrama de flujo pasos existen o se dividen en dos pasos el tipo simplificado y un paso y el simplificado consta de una acción y una bandera que muestra si el paso está activo si se implementa la acción de un paso aparece un pequeño triángulo en la esquina superior derecha del paso y el paso y consta de una bandera y una o más acciones asignadas las acciones asignadas aparecen a la derecha del paso en este caso este vendría siendo un paso simplificado se fija en este es el triangulito al que hace mención entonces si nosotros le damos doble clic a este paso nos aparecerá en caso de que no lo tengamos definido una opción para elegir si queremos agregar una acción y este el tipo de lenguaje queremos emplear en esa acción y cuando estamos en línea si le damos doble clic nos aparece esa acción y ya podemos ver el estado de nuestra lógica ok este vendría siendo un paso y si se fijan a la derecha tiene asignadas más acciones en este caso serían 36 acciones que en la parte de abajo podemos ver los demás pasos el paso del paro del home del manual y auto si se fijan cada uno de ellos tiene una acción implementada ok ahora siguen las transiciones las transiciones una condición de transición debe tener el valor verdadero o falso por lo tanto puede consistir en una variable booleana una dirección booleana o una constante booleana también puede contener una serie de instrucciones con un resultado booleano las transiciones nos sirven para pasar valga la redundancia de un paso a otro en este caso por ejemplo dice true quiere decir que una vez que se inicie nuestro programa siempre al crearlo igual es algo que se me pasó cuando creamos un programa este en ese fc siempre nos muestra un in it este una transición y por último un salto este ya nosotros podemos ir agregándole los pasos que nosotros necesitemos este entonces aquí podemos colocar una variable de tipo booleano la cual podemos introducir en cualquiera de las acciones que nosotros lo requiramos ok y también como muestra aquí también puede contener una serie de instrucciones en este caso estamos haciendo una condición de si es igual o no en este caso si estado o bueno este la variable es ese y de smolint ese estado es igual a 1 en si se cumple esta condición este sería verdadero y en caso de que no se cumpliera sería falso en este caso es falso en este caso es igual a 2 es falso porque en este caso ese y estado es igual a 3 entonces esta condición se cumple entonces entra a este paso bueno entonces a lo que vamos es que podemos utilizar variables de tipo booleano o instrucciones que tengan como resultado un booleano en este caso es una condición una comparación si estado es igual a 3 el resultado es verdadero o falso ok después tenemos acción estas serían las acciones como lo veíamos en un inicio una acción puede contener una serie de instrucciones en lista de instrucciones o en o en texto estructurado muchas redes en fbd o en ladder o nuevamente en diagrama de función secuencial que ya será ahora si al gusto de cada quien o la necesidad de la aplicación de elegir el lenguaje de cada una de las acciones se fijan aquí este tiene una acción asociada este otro paso también este también este también y este también este triangulito es el que nos indica que dentro hay una acción asociada y este es el que veíamos que es un paso y que a la derecha tiene las acciones asociadas aquí nada más mencionar se fijan tiene una s este vendría siendo como un comando que nosotros debemos de colocar para definir el comportamiento de nuestra acción en este caso la s quiere decir set que la acción se activará una vez que entre a ese paso la acción se activará y permanecerá activa hasta que éste se le asigne un reset por ejemplo aquí yo le pongo alarmas la estoy seteando y va a permanecer activa se fijan el paso ya no está activo pero alarmas aún permanece activa si yo por ejemplo aquí en auto agrego este una acción y le pongo una r a alarmas pues ahí se resetearía alarmas y ya no funcionaría hasta que volver a estar en y un bajo sub en este paso ok entonces este aquí nada más existen todos estos comandos que nos permiten definir el comportamiento de nuestra acción en este caso sólo veremos el de set este igual y en un vídeo posterior podemos hacer énfasis en cada uno de estos comandos y ir diferenciando uno uno de otro después tenemos el salto el salto está en la parte de abajo en este caso de nuestro en nuestro programa un salto es una conexión con el paso cuyo nombre se indica debajo del símbolo de salto los saltos son necesarios porque no está permitido crear conexiones que conduzcan hacia arriba o se cruzan entre sí o sea que no podemos dar clic y jalar hacia la parte superior eso no se puede entonces tenemos que colocar el nombre del paso al que queremos saltar en este caso cuando esto digamos que ya estamos dentro de este paso y si ese estado deja de ser 3 ahora es no sé 2 entonces esta condición se cumple va por aquí baja se regresa a su y como ahora evalúa ese estado es igual a 1 o no ese estado es igual a 2 sí y entraría aquí entonces este salto es lo que nos ayuda a regresar a un paso que nosotros le coloquemos aquí el nombre por último tenemos entrada y salida además de una acción de paso puede agregar una acción de entrada y una acción de salida a un paso una acción de entrada se ejecuta sólo una vez justo antes de que el paso se haya activado y una acción de salida se ejecuta sólo una vez antes de que se desactive el paso igual esta acción puede ser de cualquiera de los lenguajes ya mencionados por lo regular yo utilizo ladder pero ya también es a cuestión del gusto de de cada quien o la necesidad de la aplicación en el de paso o la acción de salida aparece a la derecha con una x y la acción de entrada aparece a la izquierda con una e lo único que necesitamos para agregarlas es dar clic sobre el paso y después nos aparece insertar en triacción o insertar exit acción depende también si lo tienen en español o en inglés este bueno esa es la manera de hacerlo y estos son los conceptos así muy general ahorita vamos a verlos ya más a detalle pero en sí este espero que les sirva esta información y ahora vamos a pasar al software a realizar el ejercicio correspondiente bueno aquí ya estamos en el software solamente mencionar la versión que utilizaremos es coesis versión 3.5 sp 16 ahora sí vamos a comenzar le damos clic aquí en nuevo proyecto y seleccionamos proyecto estándar le voy a poner el nombre de práctica y un bajo 36 y vamos a seleccionar una carpeta de destino en este caso voy a elegir carlos prácticas códesis práctica 36 estados de máquina le vamos a aceptar y aceptar y dice que ya existe le voy a poner que si lo quiero sobreescribir el dispositivo que vamos a utilizar es con códices control win versión 3 x 64 y aquí nada más mencionar que el lenguaje de nuestro programa principal es diagrama funcional secuencial sf se le damos a aceptar esperamos a que cargue y pues aquí ya estamos aquí nada más mencionar fíjense cómo aquí nos aparece por default está este paso lo que les decía en las diapositivas tenemos nuestro paso inicial que este está por default es ese paso siempre se va a ejecutar al principio de nuestro programa después tenemos una condición que en este caso estuvo y por último un john que regresa a init vamos a irnos en línea nada más para explicar en un concepto muy muy rápido si yo me voy en línea fíjense cuál es el paso que se mantiene activo aquí nada más tenemos uno este paso se mantiene activo le vamos a dar un pero no nos no nos cuenta el tiempo normalmente o la idea es que cuando está un paso activo el tiempo esté corriendo pero aquí no nos lo muestra por qué porque realiza el escaneo de bueno ejecuta con cada escaneo de nuestro equipo de nuestro plc en este caso nuestro plc virtual realiza una ejecución de lo que de nuestro paso se cumple la transición y sigue hacia abajo en este caso al john y regresa a init y así está nuestro nuestro ciclo nuestra secuencia entonces cuando apenas va a contar el tiempo ya se cumple la condición está la transición y se sale del paso entonces el tiempo al final de cuentas va apenas va a comenzar y cuando se sale se resetea se resetea y se resetea por eso nos muestra en 0 milisegundos en cambio si yo aquí le pongo un falso que no se cumple la condición de nuestra transición vean cómo ahora sí se mantiene en el otro nos daba este pues la idea de que estaba siempre este paso activo pero en realidad estaba activo se salía se desactivaba y volvió a estar activo pero como sucede muy rápido pues la apreciación era que siempre estaba activo pero no era así ya en este caso como no se cumple esa transición se mantiene nuestro nuestro programa en el primer paso que en este caso es el init bueno eso es un concepto muy muy sencillo nada más lo que quise hacer mención para que este pues para entender en sí cómo funcionan los pasos de una manera muy rápida ahora sí vamos a estarnos apoyando de la imagen esta entonces aquí tenemos una transición después tenemos un paso entonces aquí en la parte de arriba tenemos nuestros iconos nuestras opciones debemos de elegir esa que dice insertar transición de paso después lo insertamos entonces hasta aquí llevamos aquí ya tenemos nuestro guión bajo sub que nosotros le podemos aquí poner guión bajo sub de esta manera ya le cambiamos el nombre a nuestro paso ahora qué es lo que nos dice tenemos que tener aparte otra transición un paso y una transición entonces nos colocamos en esta transición y volvemos a agregar otro otra transición junto con este es con el paso ok entonces qué es lo que nos aparece ahora poner los tres pasos en paralelo bueno los cuatro contando el primero cómo haremos esto si yo le doy clic aquí a esta transición y le aplano aquí en esta parte que dice insertar rama a la derecha vean lo que sucede es lo que queremos no no es lo que queremos entonces vamos a darle control z si ahora me posiciono en paso bueno entonces ahora sí va a funcionar lo presionó es lo que queremos como que se parece pero en este caso esta transición es la misma para los dos pasos y los dos pasos tienen la misma transición en la parte de abajo en la salida entonces no es lo que queremos nosotros queremos que cada paso contenga su propia transición entonces control z si me pongo en la parte de abajo y le doy este insertar rama a la derecha tampoco es lo que yo quiero control z bueno aquí lo que podemos hacer es seleccionar varios elementos como presionamos la tecla de control seleccionamos nuestra transición seleccionamos nuestro paso y seleccionamos la transición en la parte de abajo tenemos que tener seleccionados estos tres elementos si yo selecciono nada más dos vean lo que pasa si tengo transiciones en la parte superior pero en la inferior solamente el paso uno tiene y ese ya no tiene entonces no me sirve seleccionó los tres elementos insertar rama a la derecha y como se mantienen seleccionados fíjense cómo están yo puedo seguir insertando rama a la derecha y vuelvo a insertar rama a la derecha ok ahora vamos a cambiarle los nombres a cada uno de los pasos paro con manual y auto simplemente nos posicionamos en el paso damos clic y un bajo paro y un bajo y un bajo manual y un bajo auto así ya hasta aquí ya tenemos elaborada la estructura que aparece aquí solamente nos faltan agregar estas acciones entonces vamos a agregar dos acciones no vamos a agregar todas las que aparecen aquí vamos a agregar solo dos clic derecho sobre nuestro programa principal agregar objeto acción y vamos a darle el nombre el primero estados y un bajo máquina el lenguaje lo que podemos utilizar es cualquiera de estos nosotros vamos a elegir la de la misma facilita más la de entonces yo elijo la de y después vamos a crear otro otra acción a este vamos a ponerle alarmas también en la de aquí ya la tenemos entonces aquí para agregarle una acción a este paso debemos de seleccionar este que dice insertar asociación de acción después insertamos una y podemos insertar otra como mencionábamos en la diapositiva vamos a colocar una s para que una vez que entre a este paso sete nuestras rutinas y siempre se estén ejecutando en este caso vamos a ponerle estados máquina y aquí alarmas ok entonces ya aquí llevamos avanzando que nos faltaría se fijan aquí tenemos una condición que dice ese estado es igual a a los diferentes valores 1 2 3 o 4 entonces eso lo vamos a agregar ese esa lógica dentro de nuestro nuestra rutina o nuestra acción que se llama estados máquina le podemos dar doble clic desde aquí pero se fijan aquí estoy posicionado en esta línea si yo le doy doble clic aquí es para cambiar el nombre si le doy doble clic aquí es para cambiar este el comando entonces aquí debemos dar sobre esta línea y darle doble clic o directamente acá donde lo agregamos estados máquina muy bien entonces aquí pues vamos a agregar un botón de paro ve paro y un bajo pv que sería nuestro paro de emergencia y qué es lo que va a hacer este botón va a mover un 1 vamos a ponerle un 1 a ese y estados vamos a ponerle de tipo ese in y además vamos a agregar otro modo para mostrar un texto en este caso vamos a poner apóstrofe modo paro y cerramos con apóstrofe en donde lo vamos a guardar a en este estados bueno aquí se me fue una o le voy a poner estados y le voy a poner aquí que el tamaño sea de 20 para no no batallar porque varía el nombre de cada uno de los estados entonces en este caso me detectó nueve caracteres que son m o de o 4 y p a r o 4 4 y 4 8 y el espacio 9 por eso me detectó 9 entonces yo aquí le voy a poner 20 aquí ya me corrigió el de la o y aquí está entonces ahora vamos a copiar y pegar para los cuatro estados pero aquí la diferencia es que aquí va a ser home le damos aceptar después va a ser manual le vamos a aceptar y por último vamos a tener auto y le damos a aceptar lo que veíamos en el vídeo es que si yo estaba en paro no me permitía este cambiar de estado bueno aquí ya entrarían las condiciones que bueno ya cada quien va poniendo condiciones en este caso simplemente es una muy sencilla le doy control n y ya me cambia el estado de normalmente cerrado de estar normal abierto a normal cerrado o lo podemos hacer desde aquí se fijan aquí nos aparece negación control más n entonces aquí yo lo seleccionó lo copio lo pego en el siguiente renglón y aquí también lo pego en el siguiente renglón como les digo ya ustedes pueden ir agregando más condiciones para decir bueno si estoy haciendo un ciclo en automático que no pueda pasar al estado de manual o si estoy haciendo un ciclo de home no puedo pasar automático entonces ya este las condiciones van a ir variando dependiendo este de la aplicación aquí faltaría actualizar esto si yo presionó home que me mueva un 2 manual que me mueva un 3 y automático que me mueva un 4 ahora aquí en lugar de paro sería modo home aquí en lugar de paro sería manual por último sería auto de automático entonces ya hasta aquí ya tenemos esta parte ahora qué es lo que necesitamos aquí colocar este la la condición si yo pongo aquí ese y estados vean cómo no aparece aquí la opción normalmente siempre nos va completando y nos aparecen las opciones pero aquí no está si yo le doy enter así me marca error porque porque aquí tenemos que hacer este la condición si es igual a 1 y vean cómo ya me quita lo rojo ya le puse a la condición y aquí el resultado es o verdadero o falso que al final de cuentas es tipo bolliano ponemos control c control b pero aquí ponemos en lugar de 1 que sea 2 aquí ponemos control b y en lugar de 1 que sea 3 y control b y que en lugar de 1 que sea 4 al último o la transición de salida cuál va a ser arriba es si es igual abajo debería ser si no es igual entonces pegamos lo que teníamos arriba pero en lugar de igual tenemos si es diferente de 1 ok ahora si es diferente de 2 ahora si es diferente de 3 y por último si es diferente de 4 de esta manera ya tenemos en la estructura que estábamos buscando aquí nada más nos falta también el salto que al inicio va a regresar hasta el init pero si nosotros no queremos que regrese hasta el init porque aquí en init podemos agregar una lógica para cargar valores iniciales a nuestras variables entonces tal vez ya nosotros no queremos que regrese hasta init sino hasta hasta aquí hasta guión bajo sub pues aquí ponemos el nombre del paso al que queremos regresar en este caso guión bajo sub y ya con esto cuando se cumpla alguna de estas condiciones regresaría a guión bajo sub ahora mencionábamos se fijan aquí no aparece ningún triangulito como podemos nosotros agregar una acción dentro de cada uno de nuestros bloques o nuestros pasos pues una manera es doble clic aquí nos aparece selección el modo duplicación para la acción de paso yo voy a poner aquí copiar implementación para el nuevo paso se crean nuevos objetos le pongo aceptar que lógica quiero usar que lenguaje le voy a poner en la diagrama de contactos le voy a aceptar y vean que aquí ya me apareció a init active yo le puedo dar doble clic aquí o desde aquí vean como aparece este triangulito indicando que este paso tiene implementado una acción en este caso a guión bajo a init guión bajo active ok de hecho aquí también yo lo presiono aquí me voy a propiedades y vean como aquí dice acción principal guión bajo a init guión bajo active o sea ya tenemos este varias maneras de verificar a que está asociado a nuestro paso en este caso yo por ejemplo aquí le puedo poner que al inicio que me ejecute una acción y que diga b iniciar programa vamos a ponerle así y le pongo un tru pero si le quieren agregar un botón o algo pues ya ustedes lo ponen de iniciar programa voy a copiar esa variable y la voy a pegar aquí entonces mi programa va a iniciar cuando se cumple esa condición ok si no se cumple este programa nunca va a iniciar es más vamos a ponerle una variable que le voy a poner aquí vea entonces ahorita que lo arranquemos hasta que no esté activa esta y se te nuestra variable debe iniciar programa nuestro programa se va a quedar aquí en línea ok cuál era lo siguiente ya implementamos una acción vamos a irnos en línea para ver los estados bueno antes vamos a crear una visualización muy sencilla porque porque es más más sencillo trabajar así le damos a agregar esperamos a que cargue este repito ahí mi computadora no es tan sofisticada pero pues nos sirve para para trabajar aquí con los vídeos esperamos un poquito más ahí ya está cargando y pues lo que vamos a hacer es asociar cada uno de los botones vamos a agregar entonces vamos a en este caso un rectángulo redondeados lo agregamos aquí uno lo movemos hacia acá a este vamos a ponerle un home después vamos a crear otro y vamos a ponerle manual manual después vamos a agregar otro y vamos a ponerle auto y vamos a poner uno redondo un círculo que va a ser nuestro paro de emergencia no sé si quede exacto sino aquí le ponemos 50 50 para que sea un círculo bien elaborado aquí nomás le ponemos y muy bien vamos a ponerle colores también para que se vea más presentable vamos a ponerle un color un rojo tenue y después en el estado de alarma igual el contorno negro y un rojo más fuerte para el home vamos a agregar un amarillo para el contorno negro y para el estado de alarma un amarillo más más fuerte para manual vamos a agregar este naranja pero vamos a ponerle un naranja con un colorcito tenue como éste contorno de la alarma negro y el color de la alarma ahora sí un naranja más más llamativo y por último el auto vamos a agregar un verde tenue el contorno negro y un verde más llamativo para el estado de alarma ahora hay que asociar cada uno de ellos con con las variables con los botones configuración de entrada y seleccionamos aquí en conmutar plc plc y un bajo prg punto este sería nuestro botón de paro ok ahora para home sería en teclas no queremos que se mantenga nada más que sea un momentario entonces aquí sería igual plc 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 perdón punto y aquí sería beijón 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 pb para manual plc 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 entre hasta aquí se fijen como yo le doble clic a este bloque voy a darle doble clic al contacto control f7 vean como ya pasó al siguiente paso en este caso vio en bajo sub se dio mis rutinas son mis acciones que es estado de un bajo máquina y alarmas y aquí ya nada más está esperando que yo seleccione este un botón para mandarlo a algún estado de máquina si yo le pongo paro vean cómo ya se fue a paro si yo le pongo home no cambia si le pongo manual no cambia y si le pongo auto tampoco cambia porque por lo que veíamos si yo quiero ver es en la rutina de estado y le pongo home vean cómo no cambia porque esta condición no me lo permite ok nos regresamos el programa principal quitamos el paro ahora ponemos con vean cómo ya se mantiene en home le pongo manual cambia manual y ahora le pongo en auto y cambia auto y de esta manera ya tenemos nuestros cuatro estados de la máquina este y en esta estructura en ese efe y aquí también se me pasó poner el cuadro de textos vamos a colocarlo en la parte superior y vamos a poner aquí un rectángulo para qué nos va a servir este pues nada más para este mostrar el estado de nuestro equipo recordemos del vídeo en el que utilizamos las visualizaciones por ciento s para mostrar textos strings en este caso lo seleccionamos nos vamos a propiedades después ponemos en variable de texto y lo ligamos a la variable que nosotros creamos se acuerdan cómo se llama st estados que también vamos a cambiar aquí este las propiedades de texto para que sea un poquito más llamativo negritas y vamos a ponerle un con un tamaño 18 ahora sí nos vamos en línea y vean cómo está en paro y aquí me muestra modo paro le quito el paro me muestra modo con manual y automático y esto pues nos sirve también de una manera más sencilla más práctica saber en qué estado se encuentra nuestro equipo también pues como lo mencionábamos en un inicio es es muy práctico que tú llegues veas tu programa principal y de esta manera digas a mira se quedó o ya no avanzó mi equipo ya se quedó en un estado que ni continúa ni retrocede ya se quedó este no sabemos en qué estado te metes el programa principal y a mira está en automático y ya vas viendo revisando en qué proceso o qué condición le falta para continuar vamos a salir fuera de línea vamos a agregar aquí nos faltaría siguiendo esto los existen perdón exit y entre los de entrada y acciones de entrada y acciones de salida para esto para que quede un poquito más claro para asociar una acción recordemos doble clic copiar implementación le voy a aceptar y también voy a usar la de le damos doble clic y éste para no crear la secuencia desde cero lo que les mencionaba del vídeo anterior podemos hacer abrir la secuencia esa que habíamos creado la copiamos y luego poner shift y después la flecha hacia abajo control c control b y de esta manera se pegó pero pues falta declarar cada una de las variables pues simplemente es copiamos también las variables y las pegamos en nuestro programa principal en caso de que las queramos como variables locales si ya pegué mis variables al final lo que hice fue copiar la lógica y después copiar las variables la declaración de variables ok vamos a compilar nada más para ver si funcionó a ver si no hay errores aquí están los errores en la parte de abajo no me muestra errores entonces mi programa digamos que hasta ahí está bien ahora vamos a crear un botón que se va a llamar de inicio y ese va a ser para iniciar nuestro ciclo vamos a colocarlo aquí inicio vamos a ponerle en colores estado normal un azul como éste un poquito más tenue y en estado de alarma el contorno negro y este un celestito más más fuerte porque aquí tenemos este nada más le ponemos configuración de entrada lo vamos a poner como teclas para que sea una un botón momentario plc bajo punto y aquí sería de inicio ok y aquí nada más también para evitar aquí vamos a ponerlo otro para que siempre se ejecute desde un inicio este nuestro programa que entre rápido a guión bajo sub muy bien ahora nos vamos a la visualización vámonos en línea le damos a aceptar esperamos a que cargue y lo que queremos ver aquí es qué pasaría si está corriendo una secuencia está en progreso y nos salimos porque presionó el botón de paro entonces vámonos acá este vamos a ponerle en paro vean cómo ya está en paro nuestro equipo nos quitamos de paro le ponemos en auto aquí está en auto entonces si yo le doy doble clic auto vean cómo aquí está esperando la señal de inicio si yo le doy inicio recuerden lo que debería de pasar va ejecutándose paso a paso aquí le doy inicio ciclo en progreso iniciar ciclo pero no se ejecuta qué es lo que me falta aquí o se ejecuta de una manera muy rápida que no funciona correctamente por qué porque aquí no tenemos un tiempo definido recuerden que aquí debemos de tener un tiempo pues al menos superior a cero milisegundos en este caso sucede tan rápido que no le da tiempo ni siquiera de quitar el ciclo en progreso entonces podemos hacer esto cambiarle aquí directamente ponerle en lugar de 0 milisegundos 500 milisegundos le damos a aceptar y después control f7 o irnos fuera de línea y como les comentaba al inicio podemos ejecutar acciones como por ejemplo decirle bueno yo quiero que al inicio me muevas un valor de 500 milisegundos en donde vamos a ponerlo en el tiempo de time ok entonces me voy a inicio aquí le ponemos true entonces aquí va a ejecutar estas dos este elementos va a aceptar este y va a mover este también podemos cambiarlo podemos colocarlo en la parte superior ya sea también como como nosotros lo necesitemos y ya ahora sí vamos a irnos en línea le vamos a aceptar son cositas que vamos viendo también o sea son errores que van sucediendo los vamos notando y pues la idea es irlos corrigiendo también para que vean que pues si suceden detallitos que hay que ir corrigiendo tal vez a ustedes les pasan y si yo no los muestro pues este van a batallar un poquito más entonces aquí regresemos a auto active estos dos vamos a resetear nuestro equipo le vamos a poner reset frío y después le ponemos inicio nuestro equipo está en guión bajo sub vamos a poner que se vaya al auto aquí está en modo auto como podemos ver ahora sí si yo le doy inicio que va a pasar vean como ahora sí funciona mi este mi programa va hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hasta que llega al último paso y termina si yo le vuelvo a presionar vean cómo va avanzando pero qué pasa si yo le pongo el paro vean cómo se quedó en el paso punto 5 yo le quito el paro y ahí se mantiene el paso punto 5 y yo no quiero eso bueno en mi caso yo no quisiera eso yo quisiera que cuando yo le quite el paro va a hacer un reset y que cuando vuelva a entrar a auto este ya no esté en el paso 5 que ahora está en el paso otra vez en el 0 o sea volver a iniciar desde el principio si yo le pongo en auto vean lo que va a pasar va a seguir el ciclo en donde se quedó en mi caso bueno pensando en una aplicación no sería lo ideal porque este lo ideal sería que regresar a home depende también de cada una de las aplicaciones tal vez la aplicación así lo requiera si te pones en alarma te sales y luego cuando regreses a auto que continúes donde estaba también puede ser el caso pero yo lo que quisiera aquí es que si se sale por estar en paro que cuando vuelva a entrar a auto que este paso que vuelva a iniciar desde cero ok entonces aquí es donde entran los entry o exit action ya depende también de cómo lo queramos utilizar en este caso vamos a utilizar unos de salida vamos a ponernos sobre el paso le ponemos clic derecho y aquí le agregamos agregar acción de salida que el lenguaje en ladder ahora que es lo que voy a hacer yo yo lo que quiero es que pasos se haga 0 y aquí es una de las ventajas que tal vez en su momento no lo mencioné en el vídeo anterior en lugar de aquí podemos usar booleanos b paso 1 b paso 2 b paso 3 b paso 4 y en lugar de estar poniendo aquí reset b paso 1 y luego reset b paso 2 y así hasta abajo todos los pasos pues simplemente hacemos esto ponemos un move ¿qué vamos a mover? vamos a mover un 0 ¿a quién? ahí pasos y ya con eso reseteamos todos los pasos también debemos de resetear dos variables que ahí tenemos ¿cuáles son estas variables? ciclo en progreso y ve iniciar ciclo ¿por qué? cuando nos salimos estas variables también están activas están enclavadas ¿cómo las podemos desenclavar? pues las podemos mandar resetear ¿ok? ciclo en progreso ve iniciar ciclo muy bien nos vamos en línea le damos a aceptar esperamos a que cargue y lo que decíamos en la presentación la acción de salida la acción de salida se ejecuta una vez antes de abandonar el paso entonces aquí estamos en visualización vamos a arrastrarlo aquí para estar monitoreando los dos nos volvemos a ir a paro después regresamos a auto quitamos el paro y regresamos a auto le damos doble clic a auto si yo le doy inicio vean cómo va avanzando si yo le doy paro vean cómo ya se reseteó de hecho por aquí está el tiempo miren este tiempo es el que iba avanzando pero al darle paro pasó por el exit y ¿qué fue lo que hizo? le movió un cero a pasos ok vamos a verlo de nuevo me salgo de paro me regreso auto le doy inicio y vean cómo los valores van cambiando 32, 64 si yo le doy paro entra a esta acción de salida y mueve un cero también resetea estas dos variables yo quito el paro y vuelvo a entrar y vuelvo a entrar con el valor de cero pasos entonces cuando yo le doy inicio inicia desde el principio muy bien desde el paso cero entonces ya con eso estamos mostrando los distintos elementos que podemos utilizar en SFC y que nos pueden servir para esa estructura entonces tienen que tener mucho cuidado con esa parte de que cuando te sales de un paso y entras a otro algunas variables mantienen su estado o bueno en sí si están activas se mantienen activas si estaban apagadas se mantienen apagadas tal vez nosotros lo que necesitemos en ocasiones es que si estaba activa que se apague que se resete como en este caso si se quedó en un paso yo quiero resetear todos los pasos para que no cuando regrese no continúe en donde se quedó yo quiero que inicie desde el principio entonces podemos colocar este tipo de condiciones lo mismo para el home lo mismo para manual entonces eso hay que tenerlo en cuenta en ocasiones puede ser la necesidad de que debemos de insertar un paso pero una acción a la entrada entonces ya dependerá también de cada uno de nosotros la necesidad que que se ocupe en la aplicación y bueno pues este creo que sería todo por parte de este video es de verdad que espero que les sea de utilidad igual y está un poquito extenso pero pues como ven estamos explicando paso a paso como elaborarlo se fijan empezamos desde desde cero y ya tenemos toda esta estructura de los estados de un equipo como les repito tengan cuidado con esta parte de los entry y los exit son muy importantes por lo que veíamos ahorita si no los ponemos puede ser que cuando regresemos a alguno de estos pasos las variables mantengan el estado que tenían y puede llegar a ser un problema en nuestro proceso entonces simplemente es tener cuidado en esa parte y pues sería todo aquí también hacer mención esta parte de las acciones de ponerles un set es para que siempre están activas aquí podemos poner alarmas aquí están los estados de la máquina podemos poner también el mapeo de entradas mapeo de salidas las salidas las entradas mensajes de HMI alguna otra rutina que se requiera como un proceso de control de movimiento o alguna acción o una prueba de visión una prueba de fugas o algo que queramos agregar pues lo podemos agregar aquí que siempre se esté ejecutando este bueno este es un ejemplo tiene sus áreas de oportunidad si las tiene pero la verdad también me parece muy práctico que tú llegues veas tu programa principal y de una sepas en qué estado se encuentra tu equipo y no estés ahí buscando en qué estado estará o algo simplemente ah está en auto te metes a auto y ves ah mira se quedó en este paso ah ok entonces qué es lo que me falta para este completar esa condición y ya te vas buscando hacia atrás entonces este espero que les sea de utilidad esta información en caso de algún comentario lo pueden dejar este en la parte de abajo yo trataré de responder lo más pronto posible si no están suscritos suscribas al canal de verdad que me apoyan mucho con eso y si tienen conocidos o alguien que les pueda interesar estos videos estos cursos pues hagan favor de compartirlo de verdad que se los agradezco mucho pues que estén muy bien y muchas gracias 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 gracias